Vicepresidente de la Tercera Edad de la Candelaria, miembro de la Asociación de Vecinos Tres Barrios, voluntario en el comedor social de San Juan de Dios, voluntario en la residencia de ancianos de Juan el Grande y San Juan de Dios, miembro de la Pastoral de San Pedro, miembro de la Pastoral de la Candelaria Madre de Dios y miembro del Consejo de la Parroquia de la Candelaria. ¿Qué puedo decir, cuñado? Nacido en el mismo barrio, en La Macarena, nos tratamos desde niños, tuvimos la suerte de hacer las milijuntas, hemos tenido la suerte de tenerte siempre cuando hacía falta, algo siempre, y es decir que hemos tenido siempre, y tus sobrinos, tus sobrinas, tus cuñados, tus cuñadas, pues yo no sé qué más decirte, fuiste muy feliz con mi hermana, tu esposa, todos los muñites quieren, y aunque ya no esté con nosotros, que está siempre vigilante desde el cielo. Yo ruego la presencia de mi hermana Mari Muñiz, por favor. Bueno, pero yo, aunque a mí me gustaría hacer esto, yo le voy a pedir a mi presidente que sea el que lo entregue, porque estas cosas, sin la presencia de él, y la presencia de Juan Cobano, y de toda Sevilla que siempre estáis con nosotros, no se podría hacer. Señor presidente, hágale usted entrega, por favor. Yo quería decir solo una cosita. Quiero decir que una persona que se ha entregado en vida a tantas ilusiones, a tanta gente, y con tantas ganas, lo que la verdad merece un gran sitio ahí arriba. Muchas gracias por haber existido. Fernando, perdón, José. Muchas gracias. Pepe, cuñado, es por ti. Muy bien, pues vamos a pasar a la persona siguiente. Y ya detrás, actuará Roberto Airo. Este señor, también tiene que marcharse, pero ha tenido la deferencia de estar aquí con nosotros, y es un gran detalle y un gran honor. Vamos a ver, perdón. Yo te lo tengo. Venga. Nacido en la Candelaria, empezó a ahogar al fútbol en Guerrevilla Club de Fútbol. Con el Sevilla Fútbol Club fue campeón de España de juveniles. Miguel Muñoz lo hizo debutar con el primer equipo, después de haber jugado en el Coria, en el Sevilla Leti. Con la selección Sub-21 también fue campeón de Europa. En el equipo de Sub-Amor, el Sevilla estuvo desde 1980 hasta el 1899. En el año 89-91 se trasladó a Castellón para jugar en ese equipo. Al año siguiente, en el 92, jugó en el Granada. Y su último pinito como futbolista lo hizo en el Coria, en calidad de amateur. Actualmente vive en Mérida. Desde el año 94, donde fue secretario técnico, segundo entrenador y masajista. En Mérida dirige conjuntamente con Diego Quintero una escuela de fútbol. No olvida nunca sus raíces en la Candelaria y siempre está dispuesto a hallar una mano y ayudar a los demás. Moisés Rodríguez Carrion, por favor, con sus compañeros del Sevilla. Francisco Alfaro, Urlo San José y Shoya. Muy, te vamos a hacer entrega de algo que tú te mereces. Queríamos haberte dado 500.000 euros, pero no tenemos. Venga, poneros aquí, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, primero agradecer a la Asociación Tres Barrios, el momento que me ha llevado mi amigo Salvador, pues le dije que sin problema, ¿eh? Contencialmente siempre que hay algún acto, pues siempre estar aquí para ayudarlo. Y simplemente, pues, daros las gracias por el detalle que me he tenido. Y que, como bien sabe Salvador y sabéis todos, que yo me quedé aquí en la Candelaria. He sido un niño y un adolescente muy feliz y yo presumo por todos lados, donde voy, que soy de la Candelaria. Muchas gracias a todos. Venga. Gracias a ti, campeón. Muchas gracias. Encantado. Qué alabando. Gracias, encantado. Y gracias por venir. Gracias por venir con nosotros. Muy bien. Ahora, sí, perdónanos, pero también tenían que irse. Con nosotros, Roberto Girón. Antonio Rojas, por favor.